Para que noten la diferencia Esto es Luka de Fuerta y Erro, macho En el beat, es rap En derrima el pitolazo, que toquen los payasos Pacho a cazar molas, ando rebolando cañazo En derrima el pitolazo, que toquen los payasos En el pa' para los perros que a la rima hacen caso En derrima el pitolazo, que toquen los payasos Pacho a cazar molas, ando rebolando cañazo En derrima el pitolazo, que toquen los payasos En el pa' para los perros que a la rima hacen caso Acá está Luka, rompiendo los esquemas Soy de Puerta y Erro, 100% de Villegas Entre rima y tiradera, somos de primera Tirando pitolazo para cualquiera que venga Viviendo en un calvario entre droga y delincuencia Caranchando paisanos que te colman la paciencia Gobani resentido, me chupa bien la verga Tengo pitola de sobra por si quieren una guerra Cerrar malas guerras placa, no existe este guapla Tiro pitolazo para todo este guerra placa Para que criticas placa, para que no entiendes placa Son perros que ladran y no muerden un carajo En derrima el pitolazo, que toquen los payasos Pacho a cazar molas, ando rebolando cañazo Entre rima el pitolazo, que toquen los payasos En el pa' para los perros que a la rima hacen caso En derrima el pitolazo, que toquen los payasos Pacho a cazar molas, ando rebolando cañazo En derrima el pitolazo, que toquen los payasos En derrima el pitolazo, que ladran y no hacen caso Que, 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 que ladran y no hacen caso Que, que, que ladran y no hacen caso Otra vez y como siempre traje un ritmo delincuente Espantando a los giles que no la bosquean de frente Pa' que se sienta zarpado traje un ritmo delirante Vos seguís criticando, igual retumbo tu guardante Tomando una coca chorra en mi estudio me produzco Escribo, canto, grabo, decime si no me luzco No antes pero ahora, mejor en mi onda sonora Suenan todos los pasillos y retumbo a toda hora La chuta acá no entra, tiene miedo a morir La gente trabajadora ya no quiere ni salir Tiro muerta toda hora, ya no se puede aguantar Vivimos en un calvario que nunca está acostumbrada Esto es así de corta, que amanda la delincuencia No es ninguna ciencia, la chuta pide clemencia A los sorti, beijo de puta Se quiere matar, le vamos a mandar plomo sin dejarlo respirar En derrima el pitolazo, que toquen los payasos Pachas armó la guerra, no revolvamos cañazos En derrima el pitolazo, que toquen los payasos En derrima para los perros, que ladran y no hacen caso En derrima el pitolazo, que toquen los payasos Pachas armó la guerra, ando revolvando cañazos En derrima el pitolazo, que toquen los payasos En derrima para los perros, que ladran y no hacen caso Perros, que ladran y no hacen caso Que, 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 que ladran y no hacen caso Ladies Ah, 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 ah Te vas a buscar, porque esta noche nos vamos a bailar Tú estás solita y yo solito ¿Qué tal si nos vamos pa'l baile bien loquito? Si yo te invito a bailar Vamos a mover el cuerpito a ser visual Unos traguitos pa' calentar Y unos besitos para jugar No, 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 no Suéltate Suéltate Son las dos de la mañana y muévete Que la música no para y lúcee Ya estás preparada Para escaparnos todo el día y la semana Suéltate Son las dos de la mañana y muévete Que la música no para y lúcee Ya estás preparada Para escaparnos todo el día y la semana No, 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 no estás loco más Tranquila, con tu cuerpo me dominas Bailaremos por encima Y yo no es lo que me pidas, si, si Tranquila, con tu cuerpo me dominas Bailaremos por encima Y yo no es lo que me pidas, si, si, si Tú me miras y yo te miro Lo puedo sentir Tú me lo dices, pienso lo mismo Vámonos de aquí Todo está loco Suéltate, sola duerme en la mañana y muévete Que la música no para y lucente Ya estás preparada para estraparnos todo el día de la semana Te vas a buscar, porque esta noche nos vamos a bailar Tú estás solita y yo solito ¿Qué tal si nos vamos pa'l baile bien loquito así? Yo te invito a bailar, vamos a mover el cuerpito sensual Unos traguitos pa' calentar y unos besitos para jugar No, 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 no Suéltate, sola dos de la mañana y muévete Que la música no para y lucente Ya estás preparada para escaparnos todo el día de la semana Suéltate, son las dos de la mañana y muéve Que la música no para y luce Ya estás preparada para escaparnos todo el día de la semana No, no, no estás loco más Tranquila, con tu cuerpo me dominas Bailaremos por encima Y yo no es lo que me pidas Sí, así, tranquila Con tu cuerpo me dominas Bailaremos por encima Y yo no es lo que me pidas Sí, así, sí Tú me miras y yo te miro Lo puedo sentir Tú me lo dices, pienso lo mismo Vámonos de aquí No, no estás loco Suéltate, son las dos de la mañana y muéve Que la música no para y luce Ya estás preparada para escaparnos todo el día de la semana Suéltate Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo Este ritmo no sonaba por acá Hoy le traigo un underground de nuevo Pa' que todos se pongan a bailar DJ Luya Y Nelly, el alma secreta presenta Owen y Jack Se vino el verano, chorre cabrón Hace calor No vamos de joda Ponerte pa' la selfie que Sale una foto re loca Don te mueva Ay, no más Ay, no más Ay, no más Ay, no más Muévelo, acé Ella es una chica sensual, me encanta cuando ella lo menea Baila y no la puede parar, tremendo movimiento de cadera Ella es una chica sensual, me encanta cuando ella lo menea Baila y no la puede parar, tremendo movimiento de cadera Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Y bueno, ahora cómeme mi flow, pero más lento Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Dale, mueve ahí Ay no más, ay no más, ay no más, ay no más Muévelo así, y vamos con esa, vamos con esa Dale mueve a él, ay no más, ay no más, ay no más, ay no más Muévelo así, y vamos con esa, vamos con esa Hace calor, no vamos de jodas Ponete palas del pique, sale una foto re loca Hace calor, no vamos de jodas Ponete palas del pique, sale una foto re loca Dale mueve a él Ella es una chica sensual, me encanta cuando ella lo menea Baila y no la puede parar, tremendo movimiento de cadera Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea Lo menea, lo menea, lo menea Lo menea, lo menea, lo menea Si no están con nosotros no haciena Si no están con nosotros no haciena Si no están, si no están, si no están, están, están ¡Hey! Artillery Music Ok, esto es Owen y Jack El nuevo Xbox Prime de la voz en perreo Otro palo de producción Gaby Caro Bunky Flow Mario Cambo Christian Chris Y como dijo un amigo La compañía no se va a quiebrar sus cientos 011 37 04 78 79 Única línea disponible Si querés show llamado, manda mensaje Esto es súper argentino, papi Papi No son nadie Me quieren tirar Todos contra mí Pero no han visto la calle No No tienen calle Aunque hablen de pistola, tiro, muerte y droga No tienen calle No tienen calle No tienen calle Mucho menos tienen dignidad Raperos de mentira los odia toda la sociedad Va pasando más el tiempo y menos aparecen Porque lo que tienen no se lo merecen Y poco a poco fui creciendo, men Estoy muy agradecido, men Dios sabe lo que yo pasé Y todo lo que me esforcé Pero me miran, me tiran, critican sin saber qué hacer Decir que soy bueno si no lo hago desaparecer Critican lo que yo hago sin hacer nada Pero nunca vida Pero nunca vida la gilada No se metan conmigo porque ya verán Me conocerán Llorarán Cuando lo tenga al frente todos ustedes temblarán No se Aunque hablen de pistola, tiro, muerte y droga No tienen calle No, 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 no No tienen calle No, 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 no No tienen calle No se Aunque hablen de mafioso y copian nuestra jerga No tienen calle No, 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 no No tienen calle No, 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 no Que nunca van a triunfar Miran, hablan, dedican mi vida Parlan, nunca hicieron nada Sabrán, que nunca van a triunfar Por allá en el 2009, caminando en el barrio con la 9 Para que ningún gato resentido se me vuele Nunca hicieron una, así que bajen decibeles Le faltan niveles para tirarme como se debe Dicen tener todo el barrio controlado Pero nunca han gatillado Entonces de qué mierda me estás hablando Decime de qué carajo están al mando No tienen calle Aunque hablen de pistola, tiro, muerte y droga No tienen calle Aunque hablen de mafioso y copien nuestra jerga No tienen calle No tienen calle ¿Cómo andan todos mis alumnos? ¿Cómo estuvieron sus vacaciones? ¿Estudiaron? No tienen calle No tienen calle No tienen calle No tienen calle Movi ti penea, Movi ti penea, Movi ti penea, Movi ti penea, Chapon y Chapon Un, dos, tres suavecito bailo, Con la taca talan nunca y yo me chapon Ven a la la lente y para acá pone la cacha, Pone las patentes y dos golosos a venear Dale para abajo, para abajo, para abajo Yo sé que estás re loca, muestremelo y lo dental Y todas las guachas moviendo el chapón Chapa, 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 chapa El chapón, el chapón Un, dos, tres, suavecito bailo Con la tuarga tala nunca moveme, chapón Un, dos, tres, suavecito bailo Con la tuarga tala nunca moveme, chapón Palma Quilombo, Palma, Palma Quilombo, Palma, 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 Palma Quilombo, Palma Quilombo Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tala nunca moveme el chapón Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tala nunca moveme el chapón Moves y menea, moves y menea, moves y menea el chapón Moves y menea, moves y menea, moves y menea el chapón Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tala nunca noveme el chapón Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tala nunca moveme el chapón Me agarre el mini para acá, pone la cacha, pone la máquina y el kilo no se venden Para, favor, favor, para, favor, yo sé que estás re loca muestraarme el trin soalled Y toda la guacha moviendo el chapón Chapa, 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 el chapón, el chapón Chapa, 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 el chapón, el chapón Un, dos, tres, suavecito bailo, la tanda tala nunca, moveme el chapón. Un, dos, tres, suavecito bailo, la tanda tala nunca, moveme el chapón. Palma, quilombo, palma, 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 quilombo, quilombo, sí. Oh, feeling why, mami, entre besos y disparos. Hablan de la calle, hablan, hablan de matar, hablan, hablan de la vida, hablan, hablan de mi rap. Pero no han hecho nada para poder superarme, para alcanzarme primero hay que matarme. Hablan de la calle, hablan, hablan de matar, hablan, hablan de la vida, hablan, hablan de mi rap. Pero no han hecho nada para poder superarme, para alcanzarme primero hay que matarme. Son malísimos, y hablan de matarme, y su ritmo es pésimo, y hablan de ganarme. Hay guachos tan cara dura, que me hablan de estructura, cuando su estructura se cae a pedazos y no es dura. Morirán, si les tiro a ustedes nunca sonarán, ya verán, que si los agarro los voy a enterrar. Voy a seguir, por toda la gente que confía en mí, seguiré para adelante y nunca me voy a rendir. Y si me da para matarme, que me tiren, que sea por la espalda, porque si los veo los voy a primaria. Hablan de la calle, hablan, hablan de matar, hablan, hablan de la vida, hablan, hablan de mi rap. Pero no han hecho nada para poder superarme, para alcanzarme primero hay que matarme. Hablan de la calle, hablan, hablan de matar, hablan, hablan de la vida, hablan, hablan de mi rap. Pero no han hecho nada para poder superarme, para alcanzarme primero hay que matarme. Estos gatos quieren fama y se cuelgan de mi rama, y tu novia piensa en mí cuando agarra y te lo mama. Tendría que agradecerme y no tirarme más por fama, porque si tiras por fama, tú misma gente me aclama. Yo no respondo a raperos que no tienen nivel, me fumo uno con los pibes allá por CityBell. Si ustedes usan fierro de mentiras son de Mattel, si yo lo agarro lo dejo envuelto con un mantel. Hablan de la calle, hablan, hablan de matar, hablan, hablan de la vida, hablan, hablan de mi rap. Pero no han hecho nada para poder superarme, para alcanzarme primero hay que matarme. Hablan de la calle, hablan, hablan de matar, hablan, hablan de la vida, hablan, hablan de mi rap. Pero no han hecho nada para poder superarme, para alcanzarlo y primero hay que matarme. Este tema es dedicado para todos esos raperos que hablan de matarme o hablan de bajarme y de tirarme. Pero nunca hacen nada, se quedan mudos. La revolución musical, Philly Way, una vez más para la gente de barrio. La revolución musical, Philly Way, una vez más para la gente de barrio. 12 de la noche y suena mi celular, 12 de la noche y un mensaje tuyo pa' que nuevamente yo me vaya a buscar. Y no, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás. Porque ahora tengo a quien amar. Y no, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás. Porque ahora tengo a quien amar. Y no quiero verte, no te necesito, vete de mi lado. Busco otro amor, con el que puedas jugar. Tu tiempo pasar, ya no quiero verte más. En el olvido, este amor quedó, no tiene sentido. No sigo con vos, se acabó. No insistas, no, ya no entiende. Que no, no es tu término. Y te lo repito, nena, así que vete. Y no, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás. Porque ahora tengo a quien amar. Y no, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás. Porque ahora tengo a quien amar. Esa palabra brinda, a mí no me conmueve, mamita. Solo es lo que usted necesita. Alguien que le enseñe, que no sabe lo que tiene. Como en este caso, que usted a mí me pierde. Ella vive para mí, solo, solo para mí. Y eso que yo no le di, todo lo que a ti. Ella vive para mí, solo, solo para mí. Y eso que yo no le di, todo lo que a ti. No valoraste todo lo que fui por ti. No, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás. Porque ahora tengo a quien amar. No, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás. Porque ahora tengo a quien amar. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El, vi, ya, no. En combinación con... Kenny D. El favorito de los DJs. Ya el de Beatmaker. Haciendo buena música. Never go. R Music. Y Yerni Record. R Music. R Music. R Music. Gracias por ver el video.